La sección oficial ha empezado con el estreno de Pat Vega en la dirección con Rita. Sí, una actriz que tiene muchas películas, no demasiado buenas. A mí me encanta la película que es muy poco reconocida, que es Spanglish, decidida por James L. Bruce. Una comedia encantadora con Adam Sadler, que debe estar en alguna plataforma. Ella estaba maravillosa como mujer divorciada latina, pero ha hecho otro tipo de cine, en general más exagerado. Aquí cuenta la historia intimista de una niña pequeña que tiene hermano y sobre todo sus padres tiene una relación muy conflictiva, Roberto Alamo y Pat Vega. Su padre es un maltratador que se ve ahí como va aumentando la violencia a lo largo de la película. A mí la verdad es que tenía mis dudas porque Pat Vega es fundamentalmente actriz y siempre los... o sea, debutar en un largometraje y sin embargo a mí me ha gustado. Es una película que en el fondo lo que pone el foco en la España de los años 80, 90, Sevilla, una situación muy concreta, pero siendo un tema, es un intento de hacer cine social, que yo por eso me daba cierto miedo porque es difícil hacer cine social, debutar con cine social, pero pienso que a mí ha habido cosas que me han gustado. No es una película sobresaliente, pero es correcta, ellos están bien. Me parece que esta medida es un tema muy doloroso que es la violencia de género, pero ya digo, yo no me esperaba nada y ha habido cosas que me han gustado. Sé que a ti menos. Sí, a mí la primera parte sobre todo lo que es los detalles de la infancia, siempre me cuesta mucho no comparar con el cine infantil y el cine español ha habido, claro, ha habido mucha calidad, desde el verano del 93 hasta las niñas, hasta todo lo que tú quieras, en fin, ha habido mucho. Entonces, a nivel, te digo que España ha marcado un hito y yo creo que aquí tiene detalles, sobre todo ese marco dentro de la inicio de la ley del divorcio en España, en los años 80, pero el último tramo, lo que es además la violencia, me ha parecido, aparte de Roberto Alamo otra vez, un personaje tan maniqueo, tan arquetípico y la manera de cerrar el último cuarto de 20 minutos, ahí sí que se ha notado yo creo la inexperiencia y la exageración, que me parece muy postizo.